...como Él Y todos los días alabanzas y un encanto Aleluya 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 Y la libertad de Dios Aleluya 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 Y el amor Y el amor Y el amor El Espíritu Santo cruje Él es mi rey, por igual tuyo le gato Él es mi rey, no hay otro como él Hay que todo para mí, alabanza de los brazos ¡Aleluya! Él es mi rey, por igual tuyo le gato Él es mi rey, no hay otro como él Y todos los días, alabanza de los brazos Él es mi rey, por igual tuyo le gato Él es mi rey, por igual tuyo le gato Él es mi rey, por igual tuyo le gato Él es mi rey, por igual tuyo le gato Él es mi rey, por igual tuyo le gato Él es mi rey, por igual tuyo le gato Él es mi rey, no hay otro como él Todos guastillan, alabanzan, alegría Aleluya, mi rey Él es mi rey, por cuanto yo le pido Él es mi rey, no hay otro como él Todos guastillan, alabanzan, alegría Aleluya, mi rey Él es mi rey, no hay otro como él Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder 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 Señor, Señor 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 Yo quiero más poder 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 ¡Gracias! 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 Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? 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 Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero sé que tú puedes librarme del mar Y no fuera por la gracia de ti exists No hay mucho problemáticos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!